Efectivamente, en nombre de las organizaciones víctimas del conflicto armado interno, el día de hoy presentamos un amparo en contra de la candidatura de Suri Ríos. El amparo se promueve por dos razones principales. Por un lado, es de amplio conocimiento la prohibición constitucional que ya tiene, que creo que es una razón legítima para pedir la instrucción. Pero por otro lado, también advertimos la falta de idoneidad para su candidatura por la vida pública y la vida política que ha hecho. En reiteradas ocasiones, la señora Suri ha emprendido acciones en contra de los derechos humanos, principalmente a través de iniciativas de ley en la época que ha sido congresista y su partido también ha sido promotor de distintas acciones en contra de las víctimas del conflicto armado interno. En inobservancia de las resoluciones de tanto Corte Suprema de Justicia como Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto los estándares sobre verdad, justicia y reparación. Es por eso que advertimos una falta de idoneidad también de la candidata. Esto ha sido expresado en el memorial que el día de hoy hemos presentado y los peticionarios en este caso son las organizaciones víctimas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!